La Empresa Joven de San Miguel presenta Te guardaré En una botellita Para beberte cada vez Que tengas sed de ti Te colgaré En una medallita Para llevarte siempre aquí Junto a mi corazón Ya sé que quieres irte No me digas nada Estás enamorada De alguien que no soy yo Si quieres despedirte Amor no hace falta He visto en tu mirada Que no sientes amor Mejor yo voy a irme Pero antes que me vaya Te diré Te diré Tres palabras Nunca te olvidaré Me rendí A su hermosura Y a la luz de su mirada Me perdí En su sonrisa En su sonrisa En la ternura De su alma Peligrosamente Me he metido Me he metido en su cama Como siempre Entre mis sueños Beso y abrazo Mi almohada Pensando que es ella Junto a su cuerpo Y el mío Y es tan solo mío Peligrosamente Me he metido en su sonrisa Pues esto de amarla No debía haber sucedido Porque ella es Peligrosamente La novia de un amigo mío Se apagó la luz Soplaste en mi oído Sentí un escalofrío Y cayó tu beso tibio Me sudaba las manos Y temblaba de miedo Porque después del beso Yo me sentí perdido Y ahí te amé Y ahí te amé Y aunque fue con tanto miedo Me llevaste hasta el cielo En nuestra primera vez Y ahí te amé Y ahí te amé Y en la oscuridad Los besos Fueron como en aquel sueño Que yo tanto anhelé Gracias Con ella ahogaré Con el llanto las penas Y con alcohol Brindaré por ella Y es que aunque estoy En los brazos de otra No he podido Aunque he querido olvidar Esta derrota Si supieras Si supieras Que me va a matar su amor Que ha minado el corazón Si supieras Si supieras Que no sé vivir Sin ella Si supieras Que yo sigo enamorado A pesar de que otra boca Me ha besado Tal vez si escucha Mis lamentos Volvería a apaciguar Mi corazón Si te hace fácil Olvidar las cosas Que nos prometimos Te mandaré a los sueños Bellos que tuvimos Hoy pretendes terminar La historia Con uno de quien Muy segura Muy segura de ti misma Pero lo que creo Es que vas a llorar Por un relo Porque vas a querer Volver conmigo Mañana cuando esperes Después de amar un beso Sabrás que lo que él siente Por ti es deseo Verás que extrañarás Todo lo que estás despreciando Sé que no entiendes Ahora Pero estoy mirando Que vas a llorar Por un relo Porque vas a extrañar Estar conmigo Extrañarás esas caricias Con ternura de mis manos Cada que te hacía mía Y llorarás Y llorarás cuando comprendas Que lo has perdido todo Por una aventurita Hoy te sienten muy segura Pero sé que esta aventura Un día te va a dejar solita Por un relo Que lo has perdido todo